¡Ay, Dios mío! ¡Vean a ese chiquitititito! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué voy a hacer? No, no vean a esa cosita pequeña, Dios mío. ¡Hola, campeón! ¿Cómo estás? Yo lo sé. A ver, escucha. Necesito llevarme a tu niñito. Yo lo sé. Yo lo sé. Dame un segundo. Vente, chiquitito. Vámonos. Mira, este es un buen de sarna, tú. Todo pequeño. No sabes qué onda. Espérate. Ok. Ok. Vámonos, mi amor. Perdóname, perdóname. Mira esta cosa tan bella. Vean esto, pobrecito. Dios mío. Oye, flaco. ¿Tú no tienes más hermanitos? Sí. Aquí nos vamos a la veterinaria. Ahorita, mi chiquito. No tengas miedo. No tengas miedo, ¿oíste? Ahorita te van a hacer unos estudios. Te van a hacer unas cositas. Mira esto, Dios. Ay, 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 ay. Y estas patitas. Quédate ahí, mi chiquito. Deja.